Hablando de los diferentes tópicos, ya lo comentábamos, del deporte local como es el Puebla Femenil, también el Puebla de la Franja, el Puebla Varonil, y algo que nos hace enojar, nos pone tristes y realmente nos da en qué pensar, y no he podido dormir después de ver el partido de ayer de la selección mexicana ante su similar de Panamá, estamos platicando de todos estos tópicos. Saludo al buen Hugo Romero, muy buenas tardes Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está Rey? ¿Dónde estás? Muy bien, ¿cómo estás Hugo? Estamos estar anonizando, ¿no? Aceptar y todo esto. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con el Puebla Femenil? ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Y obviamente también el Puebla de la Franja, ya lo mencionábamos, y por supuesto, el tema de la selección mexicana que pues anda dando tumbos, ¿no Hugo? Sí, ¿a poco no te dormiste ahí viendo el partido ayer. No, ¿sabes qué? Me enojé, o sea, realmente me enojé de ver a un remedio de selección. Los jugadores, ya lo estamos platicando, ¿no? ¿Qué pasa por su cabeza a estos jugadores? Este, tan, pues, tan inoperantes, tan displicentes algunos, algunos bajos de ánimo, no sé, no sé qué esté pasando. Pero bueno, eso será para una segunda parte del programa aquí en AM Deportes. ¿Te parece si iniciamos hablando acerca del Puebla Femenil, Hugo? Sí, los partidos del Puebla, bueno, hubieron dos jornadas que no pudimos analizar acá. La primera jornada que no vimos fue contra el equipo de Mazatlán, que empataron. Se vio un poquito de mejoría ahí del cuadro poblano, quedó 0-0 el partido, le falta gol, le falta llegada, pero realmente con lo que yo me quedo es, con lo que habíamos platicado el programa pasado, era de sus carrileros, el carrilero, bueno, carrilera, volante por la izquierda, donde lucía más era por la derecha. Entonces, en el partido de Mazatlán, ahí ya la pone, ahí ya pone a la jugadora que tiene las mejores como características, que es Nájar, para ir sobre la banda derecha, sobre todo el carril, y eso yo creo que le dio mayor llegada contra el equipo de Mazatlán Femenil. Ya con el partido del Atlas, digo, la verdad, fue un partido muy difícil, complicado con el cuadro del Atlas, porque es un equipo muy bueno, realmente que juega bien, sabe a lo que juega, aparte tiene una delantera que tiene mucha... que se puede crear sola las jugadas, entonces realmente ahí tú ves como realmente una sola jugadora puede marcar la diferencia. Y citando al director técnico Pablo Luna, con el partido del Atlas, él dice, agradezco la entrega desde el primer minuto, hasta el último minuto, fuimos intensas, definitivamente dominamos, y merecíamos un mejor resultado. Si vemos el partido, que esta es como la parte donde a mí ya no me agrada tanto el hecho de fomentar el mal accionar del cuadro poblano, es cuando tú le dejas todo al que le pusieron más ganas, a que le echaron ganas, a que le pusieron producto de gallina. ¿Por qué? Porque yo creo que tú como director técnico debes de tener todas las cualidades para poder desarrollar una idea de juego, un modelo de juego, y ponerlo en práctica con tu equipo que tienes la oportunidad de dirigir. Yo sé que fueron pocas semanas que tuvo el profe Pablo Luna para poder entrenar al cuadro poblano, pero es la base que viene jugando desde el torneo que inicia el torneo de la Liga MX Femenil hace como cuatro años más o menos, que lo inicia el profe Rogelio, que no coincido con su forma de dirigir, pero que desde ahí vienen varias jugadoras desde esa época, varias jugadoras poblanas, y que siguen actuando en el fútbol poblano, en el fútbol femenil del cuadro poblano. Entonces yo creo que ya es hora de que al próximo entrenador que llegue a dirigir a estas jovencitas, que para mí son las menos culpables, porque si no tienen una idea de juego, un modelo de juego, que quiere impregnar el director técnico, pues ellas van a hacer lo que el director técnico les dé las indicaciones. Y si no les da buenas indicaciones, pues va a pasar esto que estamos viendo, que lo podemos ver incluso con ejemplos muy claros y que nos divierten a todos ver al pueblo del Arcamón y que nos desagradan viendo a la selección mexicana del Tata Martino. No sé usted qué opina la audiencia acerca del pueblo femenil, si realmente ven mejoría. Yo en realidad nunca le echaría la culpa a las jugadoras, realmente para mí ya es desagradable ver cómo celebran, pues que cumplen 100 partidos jugando en primera división con la playa del Puebla, pero yo si fuera jugadora yo le exigiría al director técnico, oye, yo no quiero llegar y cumplir 100 partidos sin ganar, o sea, yo quiero ganar, yo quiero que esos 100 partidos la gente me recuerde, que mínimo yo me recuerde como que hice bien las cosas, a pesar de que yo ya sé que yo le estoy poniendo ganas. Entonces eso es ahora sí lo que a mí me está molestando un poquito del pueblo femenil, no tanto, de hecho nada de las jugadoras, lo que me molesta más es la actitud de los directores técnicos que han llegado al cuadro poblano. Así ya lo comentabas, Hugo, precisamente, aquí podríamos aterrizar esta parte. Este cambio de chip, que tiene que existir por parte del entrenador, si ya tienes una base, y si los entrenadores lo hemos visto, y ponías el claro ejemplo del Puebla, donde el equipo le quitan las piezas precisas, y Larcamón, como un ingeniero, busca las piezas adecuadas y cuáles pueden embonar y va construyendo, al contrario de lo que está pasando con el Puebla femenil, que lejos de buscar esto, es como que, pues sí, dieron un buen partido, y me remonto a otros entrenadores de la selección mexicana, donde se jugó bien, sí, pero eso no se trata de jugar bien, se trata de, además de jugar bien, que des un espectáculo y que, por supuesto, eso se vea reflejado en los resultados. Aquí también comentar, Hugo, que se había mencionado que iba en una curva ascendente el equipo, que por lo mismo de tener este entrenador, pues tenía que ir inyectándoles, y tenía que irles dando, ¿no?, este conocimiento, esta táctica, ¿no?, o estos entrenamientos que son precisamente para todo esto, que se va trabajando durante una semana, y que el reflejo es el partido, ¿no?, donde pones ya en práctica todo lo que tú accionar en la semana estuviste desarrollando, ¿no?, los movimientos, los parados del equipo, este, las diferentes condiciones hasta las que te enfrentas, ¿no?, las condiciones climáticas, la misma, tal vez hasta una expulsión de alguna jugadora, cuál puede venir a sustituir esa posición, y cómo haces tu movimiento ya en, cuando vas en el terreno de juego, cuando ya estás, pues, prácticamente en el partido, cómo haces tu accionar ya sobre la marcha, todo esto que el entrenador, pues, es, entiendo que es el responsable de todo ello, y el único que, pues, va marcando, ¿no?, va marcando la pauta de tu accionar del equipo de esta manera. Si, como bien lo mencionabas, de repente nos escudamos con que jugaron bien, le echaron ganas, pues, no se trata de eso, ¿no?, o sea, finalmente, yo creo que, pues, si lo trajéramos a la parte del trabajo, pues, te pagan por hacer bien las cosas, ¿no?, o sea, finalmente, entonces, no tiene que, a veces hay unos clichés por parte de los entrenadores, y ya vamos a estar hablando también de ello, ¿no?, este, ya cuando toquemos el tema de la selección, en donde, desafortunadamente, a veces se utilizan mucho esos términos, ¿no?, le echaron ganas y con eso me conformo con el accionar del equipo, ¿no?, y cuántos entrenadores han dicho exactamente lo mismo, cuando se jugó bien y desafortunadamente no se tuvo la suerte, muchos han llegado a mencionar esta parte, ¿no?, manejando también la suerte como algo, como algo que puedes depender de ello, ¿no?, yo creo que cuando haces tu accionar, terminar tu juego y va bien, este, pues, bien ejecutado, lo menos que puede existir a veces es la suerte, ¿no?, este, porque tienes llegada, porque concretas, porque terminas las jugadas, y de repente, como bien lo mencionas, pues, no es mucha culpa de las jugadoras, sino de quien lleva el timón, ¿no?, este, al, y que vaya a buen puerto para que, pues, este accionar realmente se vea, se vea, este, todo el trabajo que se está realizando durante, pues, toda la semana. Y, bueno, ahora, este domingo, a las 12 de la tarde, juegan contra el equipo de Xolos, femenil, y vamos a ver, porque el Xolos es un equipo irregular también, que va muy abajo en la tabla, y, pues, a ver qué nos puede traer el Puebla. Digo, yo me acuerdo de horarios, hacía las 12 de la tarde, pues, está el Toluca, que siempre ha jugado a esa hora. Y antes, ¿no?, antes clásico, ¿no?, ¿te acuerdas cuando jugaron a las 12? Y luego, de ahí lo pasaron, de las 12, este, ya los domingos por la tarde, cuatro, cinco de la tarde, y ya se vino cambiando, ¿no?, el horario, un horario también tradicional eran los sábados por la noche, y ahora, pues, ya los llevan al viernes, a veces, este, por ahí van moviendo los horarios, ¿no?, ¿te parece si empezamos a platicar precisamente de este Puebla de la Franja, que ya lo comentábamos, ¿no?, estando en el superliderato, o en el liderato, de alguna manera también te hace, te hace que, pues, ilusionarte, ¿no?, te hace ilusionarte que están desplazando un buen juego, se han encontrado muy rápido los jugadores, y me gustaría escuchar tu comentario, Hugo. Pues, digo, la verdad, no sé si ya lo había comentado acá, pero hace, bueno, recién que llega el Alcamón, como al, la jornada 11, platicando con un amigo que es fiel al Puebla, que le gusta mucho el Puebla, que creció con el Puebla, y que tiene la ilusión ahí del cuadro poblano, yo le dije que si se mantenía tres torneos la Alcamón, en el tercero iba a ser campeón con el Puebla. Yo creo que sí puede llegar a ser campeón, es un fútbol muy bonito el que hace, realmente no se ve como, no se ve el hecho de que le falten piezas, o como lo estabas mencionando antes, que le quitan jugadores claves, pero realmente no se ve, no se ve, no se ve, y lo que también me agrada es que hay jugadores que son hechos acá en Puebla, que son poblanos, como Diego Sago, y que les den la oportunidad de jugar, poco a poco, yo sé que no va a tener las oportunidades grandes, porque está ahí Diego de Buen, está Salas, está Corral, que ya juega en la media cancha, pero poco a poco se le está dando nuevamente oportunidad a jugadores poblanos, que están hechos acá en Puebla, eso a mí me agrada mucho, y hace que me sienta como feliz, de que el Puebla le vaya bien, porque lo mencionaste, que cambian los horarios de los partidos, para mí es mejor en la noche, creo que la gente va más, el día yo creo que es viernes, no sé si esté muy bien, digo, yo si viviera ahí por el estadio, iría todos los viernes, o todos los, no sé, los días que jugara el Puebla, no me importaría el horario, si viviera cerca, porque te dan ganas de irlo a ver, realmente es un fútbol agradable, además saca puntos, y yo creo que ya no se había visto eso, en el cuadro poblano, más que en la época del Chelis, en su primera etapa. Tú lo mencionabas, en torno al cuadro camotero, precisamente, y bueno, aquí hay una anécdota, no sé si tú que también, te gusta asistir a los partidos, empezaba e iniciaba el partido, y sin importar si fuera en la noche, los sábados, sin importar si fuera el domingo, al mediodía, un horario tradicional, como lo mencionábamos, a las cuatro o las cinco de la tarde, los domingos, que también se llegó a jugar ahí, en ese horario, empezaba el partido, y tú veías medio estadio, y ya iba avanzando, y ahí por ahí, del minuto 20, 25, ya veías una entrada ya aceptable, terminaba el primer tiempo, y ya veías un estadio, ya, pues ya muy, ya unos huecos por aquí, por allá, y de igual manera, antes de terminar el partido, empezaban, faltaban unos 10 minutos, y empezabas a ver, cómo la gente se salía, muchas veces, se salían, y ya no podían disfrutar, de los últimos minutos, que llegó una temporada, donde el pueblo hacía goles, en los últimos minutos, y ya no disfrutaba, y además escuchabas, gol, y ahí veías, cómo regresaban, regresaban, en aquellos entonces, me acuerdo mucho, de, que me tocaba, me tocaba hacer, los comentarios, a nivel de cancha, y, ahí en el estadio, y justamente, veías, cómo se empezaba, estás viendo, aparte del partido, estás viendo, los rostros, la gente, cómo está emocionada, de que su equipo va ganando, va perdiendo, todo esto, que te llena de color, y que es algo, un ambiente, entonces, ya vámonos, porque si no, los camiones, la salida, esa calzada zaragosa, que, tan complicada, cuando sale, tanto cuando, va a iniciar el partido, como cuando, te quieres ir, y ahí veías a la gente, cómo corría, a ver, quién metió el gol, no, pues el pobre, escuchabas el gol, y se escuchaba a lo lejos, toda esa parte, del ambiente, y como bien lo mencionabas, pues yo creo que, si vivieras cerca, ahí te la pasarías, todo el día, y a lo mejor, hasta los entrenamientos, se estarían buscando, y yo creo que, es esto que, que vuelve a incentivar, porque los jóvenes, de 20 años, pues no han visto, a su equipo ganador, los jóvenes, de 25 años, no han visto, a este pueblo, que tal vez yo recuerde, o tal vez tú recuerdes, estaba muy pequeño, a este equipo, triunfador, que sin importar, dónde jugara, le hacía el juego, al equipo contrario, eso es algo, que no han visto, han visto un equipo, pues realmente, que ha descendido, dos ocasiones, que anda dando tumbos, que de repente, llegan aquí, ya cartuchos quemados, otros que, pues llegan a dar, ya lo último, que tenían para darle al fútbol, pero, yo creo que, esta era, hay que aprovecharla, disfrutarla, y ojalá, y pudiera durar, porque, finalmente, este juego, que nos está proponiendo, el Arcamón, viene, ¿no? viene, es un juego propositivo, es un juego vistoso, un juego de, de propuesta, que, que, que gusta, que agrada, y que finalmente, también, el jugador, se ve que, que también lo disfruta, que es algo importante, que lo disfrutes, que disfrutes lo que tú estás haciendo, lo que te gusta, y no nada más, te pongan en una posición, y veas el esfuerzo que, pero el esfuerzo así, con mala gana, ¿no? de decir, ay, tengo que volver, y ahí voy corriendo, y tú ves, el rostro de los jugadores, y, y notan, esa, esa seguridad, que les da el entrenador, ¿no? de que esté, ahí en la línea, de que hay alguien, que los está cobijando, y que saben, que si ocurre, algo, que no está, en, en el script, de juego, puede, ahí, tienen la capacidad, tienen la capacidad, del entrenador, de poderle, de poderles decir, cuál es la siguiente escena, de la, en la jugada, o cómo hacer los movimientos, y incentivar, a este jugador, como lo mencionabas, ¿no? con los canteranos, que, pues ya tenía, mucho tiempo, ¿no? muchos años, de no verse, estos jugadores, que lo hemos platicado, cuando has estado aquí, en el estudio, que, Puebla, ahí tiene, para, para dar jugadores, y que desafortunadamente, no sabíamos, qué pasaba, ¿no? Había, una ruptura, en, en este proceso, de, de jugar, en el llano, de jugar, en las diferentes ligas, ¿no? Los cientos de ligas, que hay aquí, en, en el estado de Puebla, y sobre todo, en la capital poblana, precisamente, y que no abastecieran, a un, a un equipo, ¿no? Que no existieran, que no existieran, los suficientes jugadores, para, poblanos, para conformar, al Puebla, precisamente, de la franja. Hugo. Sí, aparte, era, bueno, totalmente familiar, ahora, yo creo, las últimas dos veces, que he ido al, al estadio, de Puebla, al Gautemo, pues, estas dos veces, pues, han sido, de, de ver lo mismo, o sea, que la gente convive, que realmente está ahí, digo, con las medidas, del protocolo, acerca del COVID, pero van niños, y, se echan su semita, a lo mejor, ya no, no sé si, si te acuerdas, de los camarones, que vendían ahí, frescos. Por supuesto, sí, 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 claro, ya no sabíamos, si estaban frescos, pero, pues, estaba uno muy metido, desde los cacahuates, ¿no? Los camarones, este, pues, ahí, lo que se disfrutaba, y, había posibilidad, también, de que, estar conviviendo, con, con, pues, a veces, con la porra, o con integrantes, de algunos, de algunos, este, pues, de algunos, de los equipos contrarios, ¿no? Igual, podías estar sentado aquí, junto a uno de Santos, a una familia, que le iba al Santos, o que venía viajando de Torreón, y que, estaba ahí, viviendo esa parte, o al universitario, ¿no? Tanto a los Pumas, como a los Tigres, al mismo Guadalajara, bueno, tú sabes que, tradicionalmente, cuando juega, juega la América, Guadalajara, Cruz Azul, el mismo Pumas, pues, esto, el estadio se pinta de esos colores, ¿no? Tradicionalmente, este, se dejan venir, y, y, pues, las banderas, y todo el colorido, se da en torno a estos, a estos equipos, ¿no? Algo que, que en los últimos años, se ha ido marcando, precisamente, porque, el equipo, pues, no ha andado muy bien, en su funcionamiento. Y los, los partidos, ahorita que tocas eso, los partidos de, que jugaban, el Veracruz, o el Irapuato, eran clásicos, esos partidos. y, y ahora ve y visita. Ya salías corriendo, este, me acuerdo de, por ejemplo, Monterrey, que llegaron a pedrear los camiones, el mismo Veracruz, que también te correteaba, ¿no? En Veracruz, ahí también, este, pues, era la rivalidad, ¿no? regional, el de Veracruz, Puebla, Puebla, Veracruz, que hasta, en ocasiones, te decían, por favor, no quítale las placas de Puebla, este, porque, si ven, te van a pedrear el, 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 el carro, ¿no? Este, o te van a, te van a hacer algo al carro, si te ven con las placas de Puebla. Esto en los partidos, era algo también, eh, ¿no? Este, que, que se viviera, como lo decías, en esta parte regional, y, por supuesto, cuando, cuando estuvo el, el Lobos, o cuando estuvo también el, el, el Ángeles, ¿no? Cuando también en, se compartían, ahí en la primera división, en la primera división, este, estaba, ¿no? El, el otro equipo aquí en Puebla, todo lo que se vivió, todo lo que, lo que se, pues, se daba en desarrollo de esto. Yo creo que son de las plazas que, como bien lo mencionabas, todavía son, eh, familiares, ¿no? Todavía puedes disfrutar, eh, de convivencia, y, comprar las semitas muy caras al inicio, y ya después casi dos por uno, cuando terminaba el partido, ¿no, Hugo? Yo, te las regalo casi, casi diez pesos, creo la, la última vez traban dos por veinte pesos, una cosa así. Yo creo que, que esto que el Arcamón está haciendo es, precisamente, ¿no? Eh, volver y regresar, eh, aficionados al Puebla, ¿no? Y, me, me da gusto, de repente, llegan los fines de semana, y, muchos padres de familia, junto, junto con sus hijos, eh, pues, eh, de alguna manera, trayendo la, la, la playera del, del equipo, con esta playera también retro, creo que sacaron, que la verdad está hermosísima, ¿no? Es que te hace, eh, añorar, ¿no? Todo esto, todo esto que significa el equipo, ¿no? Ya después de sus setenta y cinco años de historia, esto es, esto es, digamos, lo que significa el, el equipo para, para la ciudad, para los aficionados, no entendiendo lo mismo, cómo ha sucedido con, con, con el equipo en torno a, a las cuestiones, que ya hemos platicado también de esta manera aquí, políticas, ¿no? Que, pues, las han traído y llevado, eh, precisamente a conveniencia, según quien esté en el poder, pero bueno, no nos vamos a amargar con esto, sino a disfrutar, tú, ¿cómo ves al equipo? ¿Sí crees que dé para muchísimo más? Eh, puede ir manteniendo el ritmo que se está presentando, ¿cómo viste a tu, a tu ídolo, a tu, a tu figura, a la que tanto has hablado? Cuéntame. Ahorrar bien, eh, bien, bien, o sea, la única incógnita, era él, pero, el ver lo que, lo está dirigiendo el Arcamón, realmente, hasta luce él, y ya, para que luzca, es, como la selección mexicana, que lucía el Quiquín Fonseca, ¿no? Así, así es, pues, yo creo que las cosas, las piezas se tienen que ir acomodando en su lugar, y tenemos un excelente estratega, que hace que, que ahora sí que hasta, el que no tenga, no tenga una pierna, pueda, pueda jugar sin problema, ¿no? O sea, esa es la capacidad de tener, alguien que sepa, en la marcha, definir, y que obviamente, eh, el trabajo, que se realiza en la semana, como ya lo habíamos mencionado, eh, de, de los frutos, ¿no? con las jugadas, eh, táctica, ¿no? De táctica fija, cómo se ha dado, ¿no? Este, cómo se va, ahí, ahí ves el, el trabajo que se hace en la semana, Hugo. Sí, la verdad, el que meta goles en, en acciones de balón parado, y que aparte defienda bien, esas mismas acciones, realmente, quiere decir que, le da la importancia necesaria, porque a nivel mundial, ya las acciones a, a balón parado, son importantísimas, porque los equipos, cada vez se cierran más, cada vez corren más, cada vez, bueno, más que corran, de hecho, yo no manejo tanto esa, esa palabra, sino es, cada vez, eh, tienen su, su defensa, bien organizada, y su ataque, bien organizado, esto, ¿qué quiere decir? Que, pues, va a haber momentos, donde el, el partido va a estar, igualitario, entonces, esas acciones a balón parado, son importantes, y alguien que trabajaba muy bien las acciones a balón parado, de hecho, salió la, la estadística, en contra y a favor, era José Saturnino Cardoso, con el Toluca y con el Puebla, cuando vino a dirigir al Puebla, y ver que el Arcamón, es el, es uno de los que está ocupando eso, para, para meter goles, para que su equipo meta goles, y defienda bien, eh, a mí me, me gusta, me, me agrada, porque, eh, lo que vemos es que es un director técnico actualizado. así, así es, yo creo que, ya nada más lo único que les pondría, a esa, a practicar los penaltis, ¿no? Sí. Porque no es posible, no es posible que suceda eso, o sea, que, que falles, que falles tantos penaltis. Sí que ahí es como, pues realmente, es el trabajo de, había, no sé si te acuerdas de David Beckham, que se quedaba al finalizar los partidos, a cobrar más tiros libres, ese era su entrenamiento, ¿por qué? Porque se quería profesionalizar, quería ser el mejor cobrando tiros libres, y tener más goles, ¿no? En, en acciones de tiros libres. No sé quién, sea el oficial ahí en, en el pueblo, pero yo creo que si, si te dan la oportunidad de que dicen, ah, no, pues tú eres el, el mejor cobrando penales, pues quédate un ratito más entrenando, y no los vas a fallar, ¿no? Así es, yo también recuerdo mucho a, a Hugo, que también se quedaba, y lo veían, y él estaba tirando, ¿no? En los famosos tiros libres, y también los penaltis, este, una y otra y otra y otra vez, y ahí se quedaba, se menciona que hasta por varias horas, ¿no? ¿Te parece, Hugo, si hacemos una pausa, para regresar y platicar ya en torno a la selección, la decepción mexicana que estamos viendo, y vamos a ver qué elementos tiene para llegar al, al mundial, si le van a alcanzar estos elementos, y estos tres partidos, de los cual, pues salió, salió librado, ¿no? Gracias a Dios, y, ¿te parece, regresamos después de esta pausa? Esto es, AMM Deportes, recuerden, estamos transmitiendo a través de, www.ansusmultimedios.com, y en nuestra red social también, en Facebook, en Ansus Multimedios Radio, vamos a una pausa, y regresamos, con el análisis de la decepción mexicana. Ansus Multimedios, espacio digital con propuestas inteligentes, búscanos, www.ansusmultimedios.com, contenido de interés, foro de opinión, ideas con innovación, a tu alcance, a tu medida, vanguardia digital, Ansus Multimedios. Un triunfador no detiene su camino de éxito, no dejes pasar un año, y forma parte de la familia SSH, contamos con bachillerato general, cuatro licenciaturas, posgrados, y laboratorios especializados, pregunta por nuestro plan de becas, sin examen de admisión, inscripción gratis, porque triunfar es extraordinario. Escuela de Comunicación, y ciencias humanas. Ansus Multimedios, medio de comunicación digital, multiplataforma, digita www.ansusmultimedios.com, tu foro de expresión y participación, llegando a latitudes inimaginables, proyectando tu marca, veas con innovación, a tu alcance, a tu medida, vanguardia digital, Ansus Multimedios, bachillerato, comunicación, administración, derecho, mercadotecnia y publicidad, doscientos veintidós, dos cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y siete, inscripciones abiertas, escuela de comunicación, y ciencias humanas. Soy SSH. Ansus Multimedios, estamos muy cerca de ti. Digita en la web www.ansusmultimedios.com. Búscanos nuestras redes. Facebook, Ansus Multimedios. Instagram, Ansus Multimedios. Twitter, Ansus Multimedios. YouTube, Ansus Multimedios. Comenta y participa. Sé parte de nosotros. Ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia Digital, Ansus Multimedios. Un triunfador no detiene su camino de éxito. No dejes pasar un año y forma parte de la familia SSH. Contamos con bachillerato general, cuatro licenciaturas, posgrados y laboratorios especializados. Pregunta por nuestro plan de becas. Sin examen de admisión. Inscripción gratis. Porque triunfar es extraordinario. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Ansus Multimedios. Medio de comunicación digital multiplataforma. Digita www.ansusmultimedios.com Tu foro de expresión y participación. Llegando a latitudes inimaginables. Proyectando tu marca. Veas con innovación a tu alcance. A tu medida. Vanguardia Digital. Ansus Multimedios. Bachillerato, comunicación, administración, derecho, mercadotecnia y publicidad. Doscientos veintidós. Dos cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y siete. Inscripciones abiertas. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Soy SSH. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Estamos muy cerca de ti. Digita en la web www.ansusmultimedios.com Búscanos. Nuestras redes. Facebook. Ansus Multimedios. Instagram. Ansus Multimedios. Twitter. Ansus Multimedios. YouTube. Ansus Multimedios. Comenta y participa. Sé parte de nosotros. Ideas con innovación. A tu alcance. A tu medida. Vanguardia Digital. Ansus Multimedios. Qué gusto que nos siga acompañando aquí en AMM Deportes. y ya estamos en este análisis de la selección mexicana, en este accionar, en estos tres últimos partidos en donde realmente pues consigue unos puntos, los siete puntos que lo siguen manteniendo ahí en, ahora sí que en aras de calificación al mundial a realizarse en Qatar dentro de aproximadamente 10 meses, pero lejos de convencer, pues cada vez nos desilusiona más, ¿no? Y esta decepción mexicana, como se le ha puesto, no sabemos que se puede, no sabemos qué es lo que esté pasando y ahorita ya Hugo nos va a dar un pequeño análisis en torno a este entrenador del Tata Martino. Hugo. Para empezar, ¿era penal o no era penal? Pues desde mi punto de vista, bueno, haciendo alegoría luego a los, ahora sí que a los árbitros, ¿no? Este, en cuestión de que era penal porque lo marcaron, ¿no? Yo siento que no hubo el contacto suficiente. Sabemos que dentro del terreno de juego hay determinado, así que hay diferentes contactos. En lo personal, conociendo al Ainez, cómo le hace. Y cómo le gusta hacerle a la payasada cuando está cerca del área, y esto lo ha hecho con selección mexicana, en equipos, ya sea juvenil, todo esto. Desde mi punto de vista, pues no era, o sea, no existió como tal, o sea, el contacto así como pudiéramos percibirlo. Pero, yo creo que el auditorio es el que tiene la mejor decisión, ¿no, Hugo? Sí. Es la primera vez que hemos estado en desacuerdo. Para mí sí, era penal ahí el, 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 la jugada. Porque, digo, sí fue un toque mínimo el que le hizo el jugador panameño. Pero a la vez fue muy torpe, ¿no? Cómo le llegas por la espalda al, a tu rival, ¿no? Y yo creo que eso es... Que al final termina tomando la decisión el, el árbitro, ¿no? O sea, por la forma rústica en que llega el jugador panameño, y el otro que también le pone de su cosecha, sí hay contacto, pero no de esa magnitud que aparenta. O sea, desde mi punto de vista, sí hay contacto, pero platicando con árbitros, dicen que, pues, hay, hay de contactos a contactos, ¿no? Entonces, tampoco queremos que le destroce la pierna, porque de repente se menciona que es la rodilla, pero él se toca arriba del tobillo. Entonces, ahí, o sea, no queremos que pase eso. Pero yo creo que le pone más de su cosecha y las circunstancias, como tú lo mencionas, al llegarle en esta parte y de manera rústica o burda, eso hace que, ¿no? Que, que exista esta parte. Por ahí también llegan a mencionar que, pues, es la ayuda que se le da a México, porque, pues, obviamente le conviene más a CONCACAF por lo que representa económicamente nuestro país en torno a eso. Ahí, bueno, ahí lo comento, no, todavía, todavía sigo creyendo en lo bonito del juego, y que no exista este tipo de situaciones, pero lo dejamos en la mesa y que el aficionado, pues, analice y decida también, ¿no, Hugo? Sí, sí, realmente, pues, yo creo que es lo padre y es lo padre del fútbol que, pues, puedes debatir, ¿no?, y puedes creer tú algunas cosas, y otras, el público otras, y es lo bonito del fútbol, porque, pues, realmente para nosotros, pues, podemos decir, ¿no?, la selección mexicana juega muy mal Héctor Herrera, pero entonces sale el Tata Martino y dice, no, Héctor Herrera para mí es de los mejores jugadores que hay en la selección, y son esas cosas, ¿no?, que tiene ahí el, 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 el fútbol. Pero, ¿crees que Héctor esté sobrado, o qué crees que pase por la mentalidad de algunos jugadores como él?, ya que ponías el ejemplo, ¿no?, porque lo vemos, no tiene la misma... Pues, garra o disposición que lo hemos visto, ¿no?, siempre que él era el que buscaba y buscaba el tiro, iba por la pelota y todo esto, y hoy vemos un Héctor Herrera totalmente diferente, ¿no?, ya en el partido, este, en los partidos anteriores ya hubo una pequeña fricción ahí con, con el Kaiser Rafa Márquez, este, en torno a lo que, a algunos comentarios que hizo Héctor, yo creo que está, está saliéndose de, 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 o así que de, de, de las proporciones que, que lo habíamos visto, no sé qué pase, ¿tú qué crees que pase por, por la mentalidad de estos jugadores?, o qué esté sucediendo al seno de la selección mexicana, que hay jugadores que, pues, realmente ya no se sienten, yo, yo, lo que dejan ver, ¿no?, desde, desde aquí a lo lejos es, ya no se sienten cómodos, como que ya les está pesando portar la, la playera, la playera verde. Yo creo que, pues, desde que cualquiera ya, ahora sí que por los, por los medios no tradicionales, como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, pues, estos jugadores de esta camada, yo creo que 2010 para la fecha, ya pueden contestarle a cualquier periodista, a cualquier, a cualquiera que lo cuestione, ya sea de la trayectoria de José Ramón Fernández, a la trayectoria en medios de comunicación, como Rafa Márquez, que, que apenas está entrando ahí, a los medios de comunicación. Yo creo que es una, una parte donde se está perdiendo los valores, pues, dentro del, del, de lo tradicional que ya teníamos, no sé si te acuerdas de, de ahorita una declaración que hizo Alberto García Aspe en contra de, de Héctor Herrera, que para mí el, el, el hecho de que un jugador con el temperamento que tenía Aspe, que realmente es alguien de temperamento fuerte, incluso se puede considerar alguien, eh, fresa, se podría decir, alguien que no le puedes dirigir la palabra porque ya te anda ahí maldiciendo todo el tiempo, contra un jugador como Héctor Herrera, que es más tranquilo y que ahora ya comienza a contestar, ¿por qué? Porque ya no está el chicharito, que primero acabaron al chicharito diciendo que era el torpe, que era el que no sabía jugar, que era lo que estorbaba dentro de la selección mexicana, pues ahora le toca a Héctor Herrera, ¿por qué? Porque ya es de esa, de esa generación. A Ochoa no lo tocan tanto, ¿por qué? Porque es alguien hecho de, de Televisa, de una televisora, de la más importante acá en México, entonces yo creo que la mentalidad pasa de que ya se quiere defender el, el seleccionado de los ataques que, que constantemente le están diciendo al jugador. Y vuelvo a lo mismo, para mí los jugadores son los menos culpables de lo que sucede dentro de un equipo de fútbol. Para mí el, el culpable total es el, el Tata Martino por no saber cómo llevar a, a, a buen puerto a su equipo, cómo darle su modelo de juego, cómo hacer que, que estos jugadores luzcan, que tengan, por ejemplo Héctor Herrera. Decías, y yo coincido, antes tiraba mucho de media y larga distancia, se metía al área rival, pero ahora ¿dónde lo pone el Tata Martino? Lo pone unos metros atrás, entonces ¿realmente es culpa de Héctor Herrera? ¿Es su bajo nivel o es lo que le está pidiendo el Tata Martino que haga? Ahí es donde yo ya cuestionaría al Tata Martino y donde le daría el, el, la duda a Héctor Herrera de que si él está teniendo un, un bajo rendimiento. ¿Y cómo es que llegue el, el equipo, le tenga los tamaños para hacer algo en, en el mundial? Porque también esto, esto que menciona también, ahorita tomamos el ejemplo de Héctor Herrera, pero así podemos tomar el ejemplo de algunos otros, que también esto lo proyecten, estas palabras se proyecten a través de una incomodidad que exista en torno a, a dónde está jugando, porque Héctor es echado para adelante, ¿no? Como dicen en el norte, para adelante. Y aquí, pues vemos, como bien lo mencionas, un accionero un poco más atrás, ¿no? Unos metros atrás. Y ya no te sientes cómodo. Entonces ya no te sientes cómodo, pero si el entrenador, te, ahora sí, te, pues te dice que esa es la función que tienes que realizar y por el hecho de estar en la selección, pues tú vas a tener que acatar las indicaciones, ¿no? De, de, de lo que se está pidiendo el entrenador. Entonces, ¿no crees que también sea parte también de todo esto que, que ellos mismos sienten en, en este accionar, en esta presión que se siente al estar en una posición, pues no tan cómoda o que se pueda sentir tan cómodo como, tan libre como lo, lo, lo hemos visto tradicionalmente y como se ha venido mostrando en la selección y en estas últimas fechas, ¿no? En donde se ve un cuadro desdibujado, no saben qué hacer, ¿no? Les queda el balón y hasta los movimientos, ¿no? Que tiene, pareciera que ninguno de ellos quisiera recibir el, el, la pelota, ¿no? Pareciera eso porque no saben desmarcarse o están desfasados, ¿no? No, no hay el tiempo adecuado, ya pasaste, pero siempre te están marcando el juego, el fuera de lugar o no llegaste o llegas muy forzado, llegas barriéndote ya, este, por el balón. Es una incomodidad la que yo veo en el jugador mexicano en esta época y yo no, 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 no visualizo cuál sea la mejoría o para dónde encaminarlo con, con este entrenador. Y yo, yo creo ahí, bueno, coincido totalmente y para anexar algo ahí, en ese punto, pues tenemos jugadores valientes y uno de ellos fue el Chapito Montes que dijo, pues, si no me metes a jugar, si no me consideras incluso en los entrenamientos, en la posición donde yo me siento más cómodo, ¿para qué vengo a la selección? Y tiene mucha razón el Chapito Montes, si no, si no me metes donde yo puedo lucir, que eso es lo que decía Lavolpe, que tiene razón a la hora del discurso, es, yo lo que hago es que el jugador brille en la posición donde considero que va a lucir, que se va a ver su potencial, su accionar futbolístico, su individualidad. No lo voy a poner donde el jugador se siente incómodo, donde el jugador no sepa qué hacer, donde el jugador dude. Entonces yo creo que eso es lo que le está pasando a jugadores como Herrera, incluso cuando vemos los cambios ahí dentro de los partidos, para mí es el jugador más valioso que tiene actualmente la selección mexicana, que es Edson Álvarez. Y el Tata Martino lo ha sacado. A mí se me hace una falta de, bueno, una irresponsabilidad del Tata Martino sacar al mejor jugador sabiendo que de todos modos no estás teniendo funcionamiento en esa media cancha. Sacando a Edson Álvarez, metiendo a Arbolín Pineda. Arbolín Pineda dicen que es bueno, yo lo veo y lo comparo con Giovanni Dos Santos, alguien que acarrea mucho la pelota, pero que no la suelta. Entonces, ¿cómo vas a generar pases filtrados a gol si tu 10, que es Orbelín, no la suelta? Y es eso, o sea, realmente se ve una desorganización total dentro del campo de juego. Si los jugadores se ven, pues a pesar de que declaren que apoyan mucho al Tata Martino, se ven incómodos. Tenemos un portero que a mí, desde siempre, desde que debutó en el América, y haciendo grandes atajadas. Yo me acuerdo de dos goles que le hizo a Andrés Guardado antes de que se fuera a España, jugando en el Atlas ahí, el Guardado, jovencito, que le mete dos goles a Guillermo Ochoa. Ahí yo dije, no, pues Ochoa para mí no es un portero de élite. Tiene muchas carencias. Para mí hay porteros mejores, está el del Santos, está Talavera, que ya es alguien también veterano, pero que te pueden dar solidez defensiva, que te pueden dar aparte liderazgo. Pero, pues, no sé qué tanto tenga que ver con que los directivos, la dirigencia ponga las alineaciones o diga, estos jugadores no los puede sacar. Tienen que ir porque tienen que ir. Así es, Julio. Desafortunadamente ya son las tres de la tarde. Vamos, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo. Ya será, vamos a seguir haciendo estos análisis, estos comentarios en torno al funcionamiento del equipo. Vamos a hacer un análisis de cómo se ven los jugadores en sus equipos y cómo se ven en la selección mexicana, para seguir hablando en torno a esto y ver en qué depara, ¿no? Porque si vas a ir dando tumbos a un mundial, pues, digo, para la gente que nos gusta el fútbol, no se nos hace tan grato que lleguen de esta manera. Te quiero agradecer, Hugo, tu participación dentro de AMM Deportes. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ti. Gracias a todos ahí, todo el equipo. Así es, pues, gracias sobre todo también a usted, que hace el favor de vernos, de conectarse. Y recuerde que estamos transmitiendo a través de ansusmultimedios.com, además, también en nuestra red social en Ansus Multimedios Radio. Que tenga una excelente tarde y nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde en AMM Noticias. Hasta pronto. Emociones, disciplina, pasión, deporte. Ansus Multimedios, espacio digital con propuestas inteligentes. Búscanos, www.ansusmultimedios.com Contenido de interés, foro de opinión, ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Un triunfador no detiene su camino de éxito. No dejes pasar un año y forma parte de la familia SSH. Contamos con bachillerato general, cuatro licenciaturas, posgrados y laboratorios especializados. Pregunta por nuestro plan de becas, sin examen de admisión, inscripción gratis. Porque triunfar es extraordinario. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Ansus Multimedios, medio de comunicación digital multiplataforma. Digita www.ansusmultimedios.com Tu foro de expresión y participación. Llegando a latitudes.